y llegó llegó mi niña hermosa y a comer con pulchito te estás poniendo emplumada porque un niño un niño un niño hermoso mami haciendo el atardecer está hermoso qué te parece está hermoso ay qué rico 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 puerto rico te gusta ver el atardecer ya sola ya ocultándose y agarra el cambu con la pata que a ella no le gusta ensuciarse sus patas pero pero por